Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este de vuestro canal. Se van confirmando las noticias del Tesla Model Y más barato, ya sabéis, el Standard Range con tracción trasera. Un modelo que algunos empleados de Tesla en España todavía siguen diciendo que no existe, pero que se está vendiendo bastante bien en China y que hoy ha tenido una actualización importante, hoy lunes. Y es, ni más ni menos, que se ha reducido de forma significativa los plazos de entrega del Tesla Model Y Standard Range, el modelo más básico. Y os recuerdo que os comenté la semana pasada, cuando estaba de vacaciones, que había rumores de que Tesla empezaría a utilizar las baterías LMFP, litio ferrofosfato, enriquecidos el cátodo con magnesio, para hacer, ni más ni menos, modelos asequibles del Tesla Model Y Standard Range, con tracción trasera. Y eso es lo que se ha confirmado, o lo que parece confirmar, este adelanto de fechas. Ahora mismo, el Tesla Model Y Standard Range en China ha pasado de tener plazos, como el Model 3 y el Model Y On Range, de 14, 15, 16 semanas en China, a tener plazos ahora mismo de dos semanas, lo cual adelanta mucha producción y nos podría confirmar claramente que Tesla esté preparando, ni más ni menos, un salto cualitativo en la producción de los Tesla Model Y Standard Range Medellín China. Esto es muy importante, porque ese modelo, como ya lleva mucho tiempo diciéndolo más, espera convertirse en el modelo más asequible y más vendido de Tesla durante el año 2023. Y la única forma de poder hacer eso es tener unidades, primero. Y de eso no hay duda, ¿no? O sea, o tienes unidades o no vendes. Pero segundo, que se ajusten precios. ¿Y cómo va a hacer Tesla el ajuste de precios? Pues si os fijáis, en las últimas semanas el Tesla Model Y Long Range y el Performance, pero Long Range ha subido de precio en Europa. La excusa, materiales, bueno, las dos mil excusas peregrinas que Tesla quiere poner, pero sigue manteniendo los márgenes de forma súper abultada. Entonces, ¿dónde está el truco? Pues ni más ni menos que parece ser que Tesla está subiendo el Long Range para dejar hueco a un Model Y Standard Range Plus a un precio un poquito más bajo de lo que costaba el Long Range hace unos meses cuando se empezó a vender en España y en Europa. Por lo tanto, todo pinta a eso, que Tesla podría anunciar para el último trimestre de este año la llegada en barco de los Tesla Model Y Standard Range con tracción trasera para Europa, anunciar a un nuevo platillo diciendo que apuestan por hacer que el Model Y siga siendo el coche más vendido para la marca y más accesible y el SUV, etcétera, etcétera, y con una configuración de tracción solo trasera con baterías CATL, LMF, PEP, litio de forfofato, enriquecidos con magnesio, con más seguridad, con más capacidad en principio de carga a altas potencias, lo cual restaría alguno de los problemas que actualmente tienen las baterías de litio de forfofato y que en este caso parece que CATL y Tesla han conseguido solventar. Así que amigos, ¿dónde os habéis enterado antes de esto? Aquí, como siempre, y es que aunque esté de vacaciones, os he traído siempre las mejores noticias y en este caso lo que merece es un like bien gordo, un comentario abajo, que os suscribáis, que activéis la campanita, aunque seáis suscriptores porque igual no la tenéis activada, y que nos veamos en el próximo vídeo. Esta semana ya empezarán a haber directos, así que atentos que os iré informando cuando hay directo. Mi nombre, Alejandro Pérez, que tengáis muy feliz día y ojito, que vienen muchas noticias retrasadas, muchas y muy interesantes que no se han contado en ningún sitio y algunas de Tesla. Nos vemos más tarde. Chao, chao.